Hola, muy buenas tardes, estamos aquí platicando con nuestro gran amigo Pedro Uc, desde Yucatán. Mi nombre es Pablo Martínez, esto es Visualizar Cultura Global, el programa se llama Plural. Tenemos la oportunidad de platicar con el poeta maya Pedro Uc, una personalidad en los temas de la intelectualidad, la cultura, la educación, la investigación y el patrimonio cultural en la cultura maya. Bienvenido, mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí en casa cuidándonos de la pandemia, pero pues haciendo lo que nos gusta hacer y haciendo un poco por el cuidado de nuestro territorio. Por lo visto, no paras, cada día encontramos en tu muro en Facebook, gran cantidad de publicaciones, de participación, reconocimientos, también presentaciones de algunos materiales que has editado. Veo que tienes varios libros, hace un momento estaba ojeando el libro El Canto del Pavo Silvestre, pero ¿cuántos libros tienes, Pedro? Tengo nueve libros en venta y dos ensayos que se pueden descargar gratuitamente en el mismo espacio del sitio web donde almaceno la información que trabajamos aquí en casa. Excelente. De hecho, había una cuestión que yo quería preguntar, sobre todo en el tema de la parte de la comunicación. Tú elegiste la poesía como una manera de exponer tus ideas, como una manera de participar, pero también como una manera de hacer ver la lengua maya como la parte de la abstracción, la parte de la construcción de los lenguajes filosóficos. ¿Dónde Pedro encuentra esa concordancia? ¿Dónde Pedro decide que es la poesía la vía más idónea para comunicarse? Lo que pasa es que en el pensamiento maya, la vida es holística. Todo está interrelacionado, está tejido, todo tiene que ver con todo, todo está conectado con todo. Las diferentes energías que tenemos y en maya le llamamos hol, están como muy vinculadas entre sí y la naturaleza que Occidente ve como algo separado de la humanidad, nosotros lo vemos como parte nuestro. Nosotros lo que decimos es que la vida tiene diferentes rostros, entonces el agua, la tierra, el aire, solamente son rostros distintos de la vida, así como los seres humanos tenemos diferentes rostros. Entonces la poesía, la narrativa, el pensamiento, el corazón y las emociones, pues solamente son partes de este matiz, de estos colores de arco iris que la vida nos ha dado. Entonces cuando trabajamos esto es simplemente mostrar una parte de esa vida que es colorida, que es florida y que gusta mucho a nuestros oídos y mueve nuestras emociones. Esa es la razón por la que la trabajamos. Claro, y me imagino por ejemplo un poco lo que decía el maestro Miguel León Portilla, la filosofía en las culturas originarias son una construcción de la forma de vida, del pensamiento más profundo y sobre todo es la forma del conocimiento y la transmisión del conocimiento en nuestras culturas originarias que además en tu propio caso lo estás llevando a hacerlo contemporáneo, a transmitirlo, a comunicarlo, a compartirlo con tus alumnos, con diferentes profesionistas, con diferentes también escritores en lenguas originarias y hay todo un circuito, mi querido Pedro. ¿Cómo está funcionando esta propuesta, este circuito de escritores en lenguas originarias? Sí, efectivamente el hablar, el construir, el tejer este pensamiento y estas palabras es una necesidad que se aproxima y se expresa en diferentes compañeros, compañeras que venimos de una sola tierra, de un solo ambiente, de una sola cultura, de una sola familia. Entonces cuando nuestros compañeros, compañeras, hermanos y hermanas escriben ya sea narrativa, ya sea poesía, ya sea teatro, todo esto tiene que ver con el poner solamente el acento en algunos elementos que hemos aprendido con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestra experiencia con esa integración que tenemos con la naturaleza. A diferencia de Occidente, que hay toda una complejidad abstracta en sus términos filosóficos, nosotros como cultura originaria y la lengua maya en particular como una lengua originaria está llena de colores, de imágenes, de curvas, de líneas, de tamaños, de sonidos, es onomatopéyca y creo que eso le da una riqueza que muchas veces el español que hablamos no nos alcanza para decirlo, no nos alcanza para expresarlo. Primero porque somos mayablantes de origen, nuestra lengua materna es el maya y por más que muchas veces hablamos el español, como dice Ana Matías Romero, el español que hablamos es un español también nuestro mayanizado, que no es el español que muchos otros hablan y tenemos una discursividad indígena dentro de ese español, por lo tanto cuando pronunciamos algo en español muchas veces quienes solamente español hablan no logran entender la profundidad de eso que queremos decir porque está pensado en maya y no necesariamente en español. Entonces de allí nace toda una especie de colores, una especie de sonidos que son propios de la lengua y que nos gusta mucho porque cuando lo escuchamos, cuando nos escuchamos entre sí, sabemos del valor, sabemos de la profundidad, sabemos del sentir que carga cada una de esas palabras, cada uno de esos términos y en maya decimos que hay como cinco términos que ayudan a saber hasta dónde llega la fuerza de esta palabra. Decimos mayatane, yanukuch, yanuyol, yanuyik, yanukinam, yan tulaklebalo tijelo. O sea, tiene todas esas virtudes y esas virtudes solamente se perciben por alguien que ha crecido dentro de esta cultura, ha nacido en esta cultura y la ha tenido como su propia lengua. Esto es a lo mejor una de las cuestiones de valor que nosotros queremos compartir con muchos que a lo mejor no lo hemos podido lograr del todo, pero hay esfuerzos importantes en toda la península de Yucatán en ese sentido. Bueno, y además me evoca alguna plática que tuvimos reciente con el maestro Hilario Chicanul acerca de la construcción de la comunicación en las lenguas originarias, donde la resemantización de la lengua estaba también buscando la parte de esos significados que también conllevan a lo simbólico, a la parte de las representaciones abstractas del conocimiento y de la comunicación. También me acuerdo algo que leía del maestro Fidencio Biceño acerca también de cómo ya gente como ustedes están tratando de explicar una parte parte de los temas ontológicos, los temas epistemológicos del aprendizaje en las culturas actuales. Sí, frente a un castellano de varios siglos ya con nuestras culturas, pero también con una lengua maya revigorizada y que además está tomando sus propios fueros. Yo creo, no sé, quisiera preguntarte Pedro, yo creo que esta forma de apropiación de su propia lengua, de sus propios significados y de sus propias deconstrucciones semánticas estarían ahora dándonos esa oportunidad de acercarnos a esa lengua y esa cultura maya profunda del patrimonio de nuestras historias locales, de nuestra historia originaria. Hay una situación que se está dando actualmente que es alentador, es esperanzador, pero también es un riesgo o tiene sus riesgos. Pues como toda realidad me parece dialéctica, sin embargo, es importante que estemos conscientes de ello. En los últimos años se ha estado escribiendo más la lengua maya, pero quienes lo escriben son quienes muchas veces han salido de su comunidad y se han establecido en la ciudad. Es el caso de Hilario también, que está más clavado en la universidad que en su propia comunidad y muchos de los que escriben están con esa situación. Tienen que dejar su comunidad por cuestiones de trabajo y trasladarse a la ciudad y hay a veces alguna distancia que no ayuda a que se convierta esa fluidez cultural y lingüística con la comunidad. De todas maneras, es esperanzador que se esté escribiendo. El problema es que el maya que está surgiendo por escrito en la ciudad está corriendo el riesgo de ser una copia al carbón del pensamiento occidental. Por ejemplo, el maloquín, que no sé por qué lo inventaron, eso no es nuestro, pero me parece que es el riesgo, es parte del riesgo que corre la lengua maya o esta expresión que se escucha mucho, en maya no decimos eso, decimos que es diferente, ¿no? Pero se está haciendo como una copia al carbón, una calca del español al maya. Y esto nos aleja un poco o mucho de expresiones tan filosóficas, tan profundas, que tienen una epistemología, que tienen una ontología propia, fuerte, ligada al agua, a la tierra, a la naturaleza. Y no es que querramos repetir el canto de los pajaritos como muchos nos critican, sino el tema es que nuestra cultura y nuestra literatura, pues es maya, no es occidental. Entonces, tiene que mostrarse esa diferencia. Cuando leemos algunos documentos de los personajes más grandecitos que escribieron alguna cosa como Navarrete, por ejemplo, vamos a encontrar una escritura, aunque la ortografía no se pega a la norma maya, y bueno, pues tampoco se tiene que pegar, ¿verdad? Pero es lo que hoy, digamos, se vale. No se pega a eso, pero tiene unas expresiones filosóficas que los nuevos escritores o los jóvenes escritores no tienen y que se ha perdido. Y creo que sí es importante que volvamos a leer a estos personajes. Pongo un ejemplo. En el maya que se habla en la ciudad, a los coches ya se generalizó el término quizbux, mientras Navarrete usa, por ejemplo, petenché, que era el modo como se decía a los carros. Y eso tiene otro sentido y tiene otro significado y tiene otra profundidad. Entonces, yo creo que quienes estamos escribiendo, nos urge sentarnos, nos urge no caer en el problema que tiene Occidente de los egos por escribir y pues nos dejemos llevar por ese tipo de cosas individualistas, personalistas, y pensar que es así como tiene que ser. Yo creo que eso rompe la comunidad. Yo creo que eso rompe el espíritu maya comunitario en donde siempre lo comunitario es una fajina, así le decimos al trabajo voluntario que hacemos. Entonces, ese tipo de cuestiones tiene que ser retomado, tiene que ser analizado. Y lamentablemente hay quienes inclusive defienden este individualismo diciendo es que el maya que hablamos hoy pertenece a otra época y esos ya viejos, pues ya está, es otra época. Bueno, esto es justamente lo que nos divide. Esto es lo que creo que no ayudaría mucho en el sentido de que mucho del espíritu filosófico, la epistemología filosófica maya, se podría perder si desvinculamos nuestra escritura, si desvinculamos nuestro trabajo literario de la vida de los pueblos. Creo que es importante que la literatura maya esté otra vez fincada en esas raíces más profundas de nuestras comunidades. Pedro, quisiera pedirte que si nos pudieras explicar un poco la diferencia de las dos expresiones del carro, el que acabas de mencionar, nada más como para ilustrar esa parte de lo que estás describiendo. Sí, la palabra quisbux es un término como literal de echar humo. Le llaman entonces al carro eso que echa humo. En cambio, el término petenché significa como una isla o un aparato que se automaneja, que se automueve, que se mueve por sí mismo, que es de madera. Y que claro, los automóviles no tienen que ser de madera, pero tampoco tenemos la obligación de decir que es de plástico, ¿no? Porque justamente esto es lo que marca, me parece, la raíz del idioma. Y si queremos decir que son de metal, pues podemos decir petenmazca, pero petenché está bien porque eso muestra justamente el origen de la construcción cultural de la lengua maya. Yo siempre recuerdo lo que dice un escritor que me gusta mucho leer, que se llama John Berger, es un inglés, que dice, para hacer una traducción correcta no es suficiente con dominar dos lenguas, hay que dominar dos culturas. Y creo que eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? Que lo entendamos, no tenemos que copiarle textualmente al español, no hace falta, no es que esté mal, simplemente es otra cosa. Y creo que si logramos respetar las fronteras, va a ser como muy rico que el aporte filosófico maya, la parte del corazón nuestro, de nuestro espíritu, sea justamente el valor que podamos compartir con otras culturas. Ok, me acuerdo alguna anécdota en la cultura mazateca, en la zona norte de Oaxaca, hablando con gente que hablaba en mazateco. Entonces, alguien me comentaba que una persona había hecho la traducción del himno nacional en mazateco, y lo cantaba, ¿no? Una mujer gringa. Y de pronto yo les decía a él, pero eso lo pueden hacer ustedes, porque ustedes tienen ya la parte del castellano y del mazateco. Y entonces también estábamos viendo la manera en la cual se traducía de manera actual la modernidad, ¿no? Entonces teníamos enfrente nosotros un trascabo. Y le digo, por ejemplo, ¿cómo dirías trascabo, no? En mazateco. Entonces él me dijo unas palabras, pero en realidad lo que significaban era lo que abre camino, ¿no? Un poco retomando lo que tú estás comentando. Pero pasa igual con el inglés y el español. O sea, las traducciones de la secretaria bilingüe, o de secretaria bilingüe, perdón, eternos en el pleito, tiende a volverse traducciones planas. Y la parte de la construcción de la traducción es también la reescrituración, es volver a escribir el texto en base a la cuestión cultural, a la parte de las tradiciones, a la parte del patrimonio, a la parte del conocimiento más amplio de la cultura. Y yo creo que esa parte es muy afortunada, la que comentas. Pero al mismo tiempo, también, la gente que, por ejemplo, habla acerca de un mayañol, ¿no? Habla acerca de una forma de comunicarse, pues, por libre albedrío. O sea, nadie dice que esté mal, que esté bien, que deban de hacerlo, que no deban de hacerlo. Sin embargo, esa parte de la construcción de la lengua y creando disglosias que actualmente nos están generando, pues, tal vez, conocimientos parciales. Yo no quisiera caer en una ortodoxia. Yo quisiera que, por ejemplo, que sea esta plática lo suficientemente útil y rica como para que podamos entender estos fenómenos lingüísticos, ¿no? Entonces, ahora que comentas esta parte de cómo la cultura tradicional maya, basada en las comunidades, no sé, también, tú podrás comentarlo, esta parte, por ejemplo, de lo que se menciona de los backups, de la parte del conocimiento antiguo. Hay toda una serie de vetas donde abrevar para la construcción de una lengua maya fuerte, vigorosa, actualizada, profunda. Sí, este, yo, bueno, claro, no se trata, obviamente, de generar una polémica vacía. Se trata, creo, de observar lo que está sucediendo, qué está pasando. Y con base a esto que está sucediendo, tal vez detonar un diálogo entre sí, entre nosotros mismos, que pueda ayudar. Creo que el esfuerzo, por ejemplo, que se ha hecho con la norma maya en cuanto a la propuesta gramatical, está bien, es un esfuerzo. Obviamente no estoy de acuerdo con todo, pero me parece que es un esfuerzo muy importante que hay que reconocer y hay que usar. Este, sirve mucho. Y creo que cuando tratamos de señalar las situaciones que se dan en torno a esta cultura, en torno a esta lengua, tiene, entre otras cosas, el objetivo de mirarnos, de ponernos frente a un espejo, de saber cómo caminamos. Tampoco se trata de esencialismo, de fijismo, o tampoco se trata de romantizar, ¿no? Se trata de generar o detonar un diálogo que nos sirva para identificar con mayor claridad nuestro corazón maya, nuestro pensamiento maya. Y claro que las culturas tienen que conversar y eso nos pueda servir para ser interlocutores entre otras culturas y privilegiar el multiculturalismo, que es muy sano, es muy bueno. A mí, pues, algunas cosas que de repente me preocupan a veces es que hay algunos extranjeros que llegan y saben más de la cultura maya que muchos de los que escriben en maya. Entonces, esto es así como medio paradójico y vienen y me preguntan cosas así fuertes, de fondo, de la cultura maya que muchos que escriben hoy pues no tienen idea de qué onda porque se han quedado con el maya de la ciudad y separada del maya que se vive, que se experimenta, que se disfruta y que crece y que echa raíz en la comunidad. Entonces, yo creo que es allí donde están los foquitos amarillos que nos debe de prevenir. Y lo otro es la otra perversión, me parece que aquí, lo puedo decir así, es una perversión que se hace de la cultura y de la lengua en las zonas turísticas. Le venden al turista una versión que no es maya y que se inventa porque hay que inventar algo para decirle al turismo y entonces le dicen esto es lo maya como el inlakech alaken que nos saludamos así, cosas del New Age y que tampoco es maya o las candelitas de Tiburcio también que son para Televisa. Entonces, es una perversión también de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas tenemos que pensarlas, tenemos que reflexionarlas y creo que es bueno trabajarlas para que no nos arrastren de aquí para allá porque eso no ayuda a que nuestra cultura pues esté perfilada y muchas veces pues inclusive sirva para fines políticos, para fines comerciales y para otros fines. Claro, además a mí me parece que tiende a haber una frontera entre lo legítimo y lo que realmente sirve para lucrar, para mal vender o para incluso denostar la parte cultural. Yo creo que en esa parte es una crítica muy, muy importante que tú haces. Me parece que yo también suscribo esa práctica, esa crítica que tú haces y al mismo tiempo estaba pensando un poco lo que comentas acerca de de la de la forma del conocimiento en donde nos vamos ya a la parte de la de la ritualización, sí, a la parte de lo ceremonial, a la parte de lo de lo simbólico, a la parte donde donde la lengua, la ceremonia, el rito, las formas del conocimiento tradicional van a acompañar a esta parte del conocimiento y de la lengua maya. Entonces, hay personas que han conservado esas esas prácticas tradicionales que conllevan también esa parte de la comunicación y de la construcción del conocimiento y es en donde solamente en esas zonas donde se mantuvieron a resguardo y en donde gente como tú están trabajando y están tratando de sí hacer un rescate legítimo de la cultura y de la lengua. Yo creo que ahí es donde viene a diferenciarse esta parte del trabajo legítimo, de la herencia legítima, del patrimonio cultural, de gente como tú que estás haciendo esto, mi querido Pedro. Quisiera ahí preguntarte en este ámbito tú estás trabajando el tema de la educación, estás trabajando el tema de la construcción del aprendizaje, la construcción de una metodología del aprendizaje, la investigación de la metodología para transmitir esta parte que tú tienes realizando. ¿Cómo lo hace Pedro en su comunidad, en su medio, en su propia experiencia? Yo creo que una de las formas metodológicas que tenemos como pueblos mayas es así como muy simple, es la de establecer nuestras conversaciones familiares, es la de dejar tiempo para platicar, porque uno de los problemas que hay en la metodología occidental es el formalismo que hay y ese formalismo de la escuela, creo que lo cuadrado de la escuela pues sí cumple con ciertos programas, pero no cumple con el espíritu de esa palabra. El problema con esos modos es que se tiene que abordar ciertos temas y se abordan desde lo que dijo el académico o el teórico tal y bueno, si lo dijo el teórico tal entonces ya está, ¿no? En el caso de los de los mayas lo que lo que hacemos es conversar lo que viene de la historia narrativa de de nuestros antepasados que que no es una voz solamente de de alguien en lo individual sino es es la voz de de toda una historia de por eso los los que escribimos en realidad no escribimos lo que lo que sale de nosotros sino mucho de lo que escribimos aunque esté escrito en primera persona pues es en realidad toda una memoria que que está detrás y que se va recogiendo y se y se actualiza porque finalmente en el pensamiento maya es circular todo ¿no? Entonces lo que lo que hacemos aquí es es conversar conversamos de de fondo lo que dijeron nuestros nuestros abuelos sin sin esa carga formal cuadrada de sin la urgencia de tomar una una cuestión dictada por por una institución sino con con todo ese relajamiento con con todo ese descanso con 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 toda la carga espiritual que tienen eh las historias la memoria y la misma palabra el problema academicista hoy me parece es que andan cazando nociones andan cazando términos que que en esa cacería de de términos les sirve para elaborar una tesis porque finalmente el el que se va a un posgrado su mayor preocupación es es hacer una tesis sepa dios y luego sirva o no sirva pero quiere hacer una una tesis el el problema así pues no da para más en cambio en el caso de de los mayas pues no nos interesa una tesis nos nos interesa el espíritu de de esa palabra el espíritu de ese pensamiento y y sobre todo cómo ese pensamiento cómo esa palabra ayuda a mejorar las formas de vida que tenemos y la integración con la naturaleza ese es el así como el tema transversal o el tema de fondo en donde nosotros conversamos y y claro pues estamos en diferentes roles algunos somos maestros otros pues somos campesinos otros son obreros otros están en en otras tareas pero quien está vinculado directamente con su comunidad es 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 ahí donde está esa raíz esa vena donde donde está ese aliento que que puede ser muy muy valedero y y que finalmente conecta con con la historia y conecta con el fondo de nuestra propia cultura yo creo que es ahí donde nosotros vamos haciendo nuestro nuestro trabajo es cierto que yo por ejemplo estoy dando clases en la escuela estatal de bellas artes en creación literaria pero pues lo tengo que decir francamente los programas me sirven únicamente de guía pero así que que se diga voy a seguir así exactamente punto por punto como está el programa no no puedo porque para empezar quien hizo el programa lo pensó en español y lo pensó desde una cultura occidental y y nosotros estamos en creación literaria en lengua maya y de la cultura maya entonces nos toca hacer la adaptación de de estos instrumentos porque finalmente son unos instrumentos y y los instrumentos son para para que sirvan si no sirve pues punto uno busca otra otra alternativa es así como lo trabajamos bueno pues mi querido Pedro hablando acerca de ese tequio y de esa página cultural que vienes realizando comunidad y en esa escuela socrática de la de la de la reunión entre el maestro y los alumnos en un ámbito circular un ámbito transversal nos evoca también el tema de la de lo que conocimos hace algunos años como el CIPAL como esa manera de dialogar esa manera de encontrar las las formas de comunicarse de intercambiar y de compartir conceptos o conocimientos o experiencias que al final de cuentas pues es otra forma que hemos visto de de parte de las comunidades Pedro pues a manera de conclusión quisieras agregar algo yo de parte de mi parte agradecerte que me hayas permitido platicar y compartir estos temas si tú deseas hacer una conclusión de esta plática Pedro claro pues primero agradecerte la oportunidad del tiempo el espacio y bueno un poco para enmarcar por por dónde va esta reflexión pues yo soy integrante de una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya mucho Ximbal que está integrada o compuesta por mujeres hombres niños de diferentes comunidades de la península de Yucatán Campeche Quintana Roo y Yucatán propiamente y estamos organizados para defender el territorio maya de la invasión de los megaproyectos desarrollistas como el Tren Maya como las granjas porcícolas los parques eólicos y fotovoltaicos las inmobiliarias todo estos proyectos desarrollistas que destruyen el medio ambiente nosotros pensamos que si no tenemos un territorio para vivir pues nos acabamos como cultura y parece ser que estos proyectos lo que buscan es convertirnos en obreros convertirnos en mano de obra barata en alguna fábrica y bueno por más que le llamen maya al tren me parece que esto es una estrategia más de destruir nuestra nuestra cultura y aunque pues se haga en nombre de la izquierda la verdad es que la fuerza con la que golpea es de derecha entonces me parece que esto no no nos genera una esperanza sino nos genera un dolor muy grande y de nada sirve que estemos escribiendo poesía en maya si ya no vamos a tener un territorio para vivir la forma de vida como nosotros creemos y pensamos que tiene por centro la milpa entonces el que nos arrebaten el territorio pues me parece una agresión enorme es una advertencia de muerte total a nuestra cultura y la verdad es que no me gustaría vivir para escuchar que alguien le haga un poema al tren alabándolo me parece que preferiría morir antes de escuchar eso entonces esto es un poco lo que hacemos en la asamblea de defensores del territorio mayamuchimbal cuidar nuestro territorio y con base a este territorio que nos produce maíz frijol para comer creemos que de ahí se alimenta el pensamiento de ahí se alimenta el corazón y solamente así la poesía y la narrativa tendrán vida propia si tienen un territorio para crecer y para echar raíces muchas gracias muchas gracias mi querido Pedro muy en reconocimiento al gran trabajo que vienen realizando yo les invito a que visiten su perfil de Pedro Uc donde constantemente estamos leyendo su alter ego a don Tomás haciendo comentarios muy atinados muy certeros muy bien hechos y que además nos llaman a la reflexión al interés y a la atención de estar en estos temas de la ecología de la cultura y pues realmente en la defensa de la tierra muchas gracias querido Pedro esto fue Visualizante Cultura Global un programa plural los vamos a estar viendo desde Youtube y todas nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram LinkedIn gracias Pedro y esperamos que no sea la única queremos seguir platicando contigo que nos permitas platicarlo claro que sí muchísimas gracias un abrazo igualmente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo